Bueno, me llamo Diana y Nuestro México del Futuro. A mí me gustaría que fuera un México sin violencia, sin corrupción, donde hubiera oportunidades para todos, educación para todas las personas, que se preocuparan más por las áreas verdes, más árboles, también crear conciencia sobre lo importante que son los animales, de no maltratarlos. ¿Qué más? Porque, no sé, los salarios que fueran más justos para las demás personas.